y salom alejem este rafael salom alejem vamos a hablar hoy del temor al pecado esto es lo que vamos a hablar hoy estaba leyendo algo hoy y quería compartirlo el revista que dice que tenemos que verlo como si el mundo dependiera de nosotros nosotros con nuestras acciones afectamos todo nuestro alrededor es bien importante hacer lo correcto vamos a hablar un poco que dice aquí Hockley Israel esto a veces es bueno leer esto y escuchar estas palabras porque nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video mientras más personas vean el video mejor por favor compartan el video denle me gusta al video ok temer al pecado ese es el tema que hablamos hoy que vamos a hablar hoy que cosas pasan cuando pecamos quien está viendo todo Gabriel Armand dice que es todo tenemos que vernos como que el mundo depende de nosotros y que nosotros cada cosa que hacemos hacemos daño o arreglamos en este mundo los mundos espirituales todo lo afectamos comienza aquí el libro dice la persona debe temer al pecado debemos temer al pecado debemos temer hacer el mal tenemos que enfocarnos a hacer bien cuando hacemos el mal empezamos de nuevo pero hay que estar claro que nosotros estamos controlando nuestras acciones tenemos que tener la voluntad de hacer el bien pero tenemos que temer al pecado si está algo malo empieza de nuevo pero tenemos que temer al pecado y tener esto bien claro dice Zacarías 4.10 porque 7 son los ojos del eterno los cuales están por toda la tierra hay 7 ojos mirando todo lo que pasa en la tierra y atestiguan sobre cualquier falta que se cometa como dicen las escrituras en Salmos Tejilín 51.6 he hecho lo que es malo ante tus ojos vemos aquí que todo lo que hacemos hay un ojo que todo lo ve es más hay dos ángeles al lado de nosotros uno bueno y un acusador el bueno apunta las cosas buenas que hacemos y el acusador apunta lo malo que hacemos todo se está apuntando ahora dice además hablando de estos ángeles que apuntan todo ahora da un ejemplo además cuando hacemos lo malo y está todo ese ojo que todo lo ve ayuda a que penetre la impureza sobre los santos cuando hacemos lo mal esto ayuda a que la impureza penetre sobre los santos y que dirán estos ángeles que van a decir estos ángeles que hizo quien hizo que entrara este leproso entre nosotros los ángeles sabemos que los ángeles están están molestos cuando nosotros hacemos algo malo los ángeles se molestan son seres santos y al ver que el humano hace cosas malas los ángeles se molestan hasta punto que nos quieren destruir a veces hacen los libres y hachen los para de destruirnos los ángeles no quieren destruir hay que tener mucho cuidado de hacerlo malo todo se está escribiendo y los ángeles dicen con seguridad debe ser castigado los ángeles los acusadores piden que se lleve el castigo tenemos que hacer el bien y si hacemos el mal tenemos que hacer techugá tenemos que arrepentirnos con el arrepentimiento se borra el mal que hacemos tenemos que arrepentirnos todos los días tenemos que sentarnos antes de acostarnos y pensar que hice mal lo quiero mejorar eso es lo que vamos a hacer todos los días antes de acostarnos hablando con Hashem Hashem dice esto mal Hashem perdóname ahora dice en particular el que difama causa el peor de los males y hace que la mancha asciende inmediatamente el que difama el que habla mal de otro es uno de los pecados que automáticamente eso sube al cielo y te prestan acusación si estas cosas que hacemos Hashem dice vamos a darle tiempo en lo que se arrepienta pero este pecado de la difamación de hablar mal eso va directo al cielo y rápido presenta acusación al punto que las halajas que se necesitan dos testigos para llevar a alguien a una corte judía en el cielo es lo mismo está el Satán pero el Satán necesita a otra persona a la vez que otra persona habla mal de alguien ya es el cotestigo del Satán para acusar a alguien en el cielo es bien importante quedarse callado y no hablar de nadie y no acusar a nadie y no difamar a nadie por otro lado los dos ángeles que acompañan a la persona como dije que hay un ángel acusador y un ángel bueno se alejan y caen en luto en lutan por lo que los pecados que el pecado es en particular de la difamación y no vuelven hacia él hasta que esa persona se arrepiente hasta que se arrepiente hasta que hagamos techugada por el mal que hicimos esos ángeles no vuelven hacia él como dice en Isaías 57-18 yo voy a devolverle el consuelo a él y a aquellos aquellos es decir a los ángeles que se lutan por él ahora nos dice nos aconseja que debemos considerar en serio el arrepentimiento debemos considerar en serio debemos cada día sentarnos analizarnos hacer techugada por lo mal que estamos hechos arrepentirnos tratar con toda nuestra fuerza de no caer en el mismo pecado tratar de hacer el bien y cada día mejorar como seres humanos ahora dice cuando el hombre peca viene la Torah y anota la transgresión delante de él y todos los ejércitos de las alturas cuando anotan en su presencia cuando estos van a ver lo que estamos haciendo mal que hacen lo maldicen y se aparten de él es algo bien serio el pecado hacer el mal especialmente este pecado que también habla aquí que es de difamar es un pecado bien grande los sabios nos dicen como dice nuestro Señor que cada vez que cometemos un pecado los pecados se graban en la frente y como borramos estos tipos de pecados con muchas techugadas con arrepentimiento sincero debe llorar por debemos llorar por esos pecados que cometemos y cuando soltemos las lágrimas esos pecados que estamos cometiendo que soltamos las lágrimas pasando las lágrimas por la frente y eso hace que las letras que escribimos en nuestra frente se borren y eso lo vemos desde aquí en 9 es 4 que dice haz una marca en la frente de los hombres debemos hacer eso y cada confesión que hagamos debemos especificar pecamos por esto traicionamos o robamos o hablamos mal tenemos que ser específicos en el pecado que hicimos nosotros cada uno nosotros sabemos que pecado hicimos mal debemos detallar cada pecado para todos los días acostarnos limpios cada día tenemos que pensar dice nuestro sabio como si fuera el último día de vida Dios libre y tenemos que acostarnos limpios de pecado y confesarnos antes dice ahora aquí debemos arrepentirnos con la intención de purificar las 22 letras que han sido manchadas con nuestros pecados y aceptar sobre sí el veredicto o lo que nos está pasando dice nuestro sabio que lo que nos pasa es para purificar a veces nos preguntamos por qué me pasa esto por qué me pasa lo otro pero hicimos un pecado que no nos dimos de cuenta o no nos acordamos no hicimos techubá y esas cosas nos pasan para purificarnos de esos pecados que hagamos cometido aquí que vemos que muchas veces nos dicen todo es para bien pues a veces aparentemente el mal es para bien porque Hashem nos está purificando en este mundo del mal que hemos hecho y no vamos a subir al cielo si nos purificamos aquí del mal que hemos hecho cuando subimos al cielo no vamos a estar en bochorno frente a la corte celestial pero si nos arrepentimos aquí vamos a estar limpio y limpiamos nuestras almas dice nuestro sabio dice mucho también el rabino que la persona debe juzgarse ni muy santo ni muy malo debe verse como la balanza está así pues así dice nuestro sabio que la persona debe fijarse que quizá el mundo es medio culpable y medio inocente y que con sus transgresiones hizo que la balanza se inclinara contra el mundo y aquí vemos que dice nuestro sabio que nosotros con nuestras acciones afectamos el mundo completo que nosotros quizá nos damos cuenta del mal que estamos haciendo pero en otra parte del mundo gracias a nuestras acciones algo malo pasó tenemos que vernos como si eso malo que hicimos afectamos algo en el mundo ahora dice Ravishim Mumbayohai quien trangree los mandamientos de la Torah causa daño en las alturas en la tierra y a sí mismo y a todos los mundos tanto espirituales como materiales vemos la la gravedad de los pecados y la seriedad de no hacer el mal y como los sabios nos aconsejan de ver el mundo de una manera diferente para controlarlo y hacer las cosas mejor a través de los consejos de los sabios a través de la Torah podemos mejorar y estos temas son fuertes porque te enseñan lo que pasa y lo que deja de pasar y como break el sistema de Hashem a veces uno tiene miedo pero son buenos para que uno lo despierte en hacer techubá en hacer el bien en volver a Hashem que esto es lo más importante venimos a este mundo a rectificar tenemos que rectificar y como se rectifica en esta vida que tenemos ahora mejorando siendo techubá por el mal que hemos hecho poco a poco antes de seguir vamos a ver que nos escriben por aquí no puedo leer bien porque el teléfono este la pantalla no sé si dio vuelta si se ve bien déjame ver me están viendo déjame un segundo en lo que arreglo algo aquí no sé ni cómo usarlo Baruj Hashem aquí tengo que estar virándome para arreglar esto a ver qué me dicen por aquí hay preguntas que no puedo leer porque el teléfono no me deja agrandar las preguntas son largas me la pueden escribir por mensaje y con mucha ayuda le contestamos gracias a todos los que nos están viendo muchas gracias no sé si me ven derecho me ven de lado ok por acá nos están viendo vamos a ver quién nos ve por aquí tecnología muy complicada vamos a aprender de tecnología a Franklin a Paloma a Luis a Almita el Cira si lo pronuncie bien Raciela Dana Karina Ángel Mariano Chiara León Juan Bridget Darlene Julio Yulve Gustavo Juan ok necesito que me digan los que me están viendo en vivo cómo me veo si me veo del ajo me veo bien ahora voy a mover esto es que tengo dos estoy haciendo videos en dos canales diferentes ahora Gustavo entonces ahora estoy derecho contéstame a ver ahí a ver si ahora estoy derecho vamos a ver ah está bien ahora estoy bien este teléfono ahora sí entonces tengo problemas con esto tengo que bregar con los settings ok ahí gracias a todos y perdonen porque el teléfono estaba de lado y la tableta esta que tenía en el otro canal ok si tienen preguntas escríbanla en privado ahora perdonen porque me veían de lado espero que por lo menos se escuche bien lo que dije ok gracias a todos los que nos están viendo so repasando un poco de lo que estábamos hablando hay ojo están los ojos de Hashem mira sobre el mundo y todo se apunta en libros y con nuestras acciones hacemos que todo afectamos todo el mundo tenemos que tener esto en mente y cada vez que tenemos una mala inclinación tenemos ese y ese ahora ese instinto que nos va a tentar a pecar pero nosotros tenemos que tener esto fuerte para esto en la mente para que podamos luchar contra esta prueba o estas cosas que nos vienen y saber que cada cosa que hacemos influye aunque nosotros no lo veamos influye en todos los mundos tanto en nuestra vida en la vida de otras personas afectamos todo pero una cosa de la de las enseñanzas que nos da el rabino es que podemos empezar de nuevo si ya hemos ya hicimos mal ya dañamos cosas pero podemos empezar de nuevo y acercarnos a Hashem hacemos arrepentimiento empezamos de nuevo aquí todo aquí nadie es perfecto todos cometemos fallas y ok aquí nos pregunta Carlos en el caso de un tatuaje hecho en un momento de rebeldía en la juventud ¿cómo debe llevarse? bueno según la Torah no se debe hacer tatuaje el judío no debe hacerse tatuaje pero preguntan me acuerdo que le preguntaron a mis rabinos que si alguien se hizo un tatuaje no sabía que no se podía hacer tatuaje y se le va a juzgar no me dijeron le contestaron que no si no si no sabía si tú no sabes algo ¿cómo te vas a juzgar por algo que tú no sabes? pero la vez que lo sabes sí te van a juzgar y Hashem es misericordioso pero la vez que aprendemos algo es que Hashem quiere que mejoremos en eso Hashem no está diciendo quiero que hagas esto quiero que aprendas esto te lo estoy mostrando para que aprendas y empieces de ahora a hacer el bien si puedes destruir puedes reconstruir eso mismo dice el rabino si cree que puede dañar cree que puede remediar todo lo que dañamos lo podemos reparar nosotros tenemos el poder y Hashem no da esa habilidad por eso esto es un mundo de rectificación de Tikkun de rectificar el mal que hemos hecho sea en esta vida o en otras vidas pasadas gracias a todos los que nos están viendo por favor decir algo de la paracha de Noah vamos a ver qué podemos decir de la paracha de Noah yo de la paracha voy a hablar mañana antes de Shabbat pero déjame ver qué puedo decir aquí que tengo apuntado por aquí de la paracha de Noah cogieron fuera de base déjame ver qué puedo decir de la paracha de Noah por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí donde me sale esto no apuntes por aquí ok dice estas son las generaciones de Noah y Noah era un mal justo íntegro que era bueno en su generación con Hashem mandú a Noah mucha gente dice que que si Noah hubiese estado en otras generaciones no hubiese sido tan justo como como lo fue no podemos eso lo voy a unir con lo que dijimos ahora de no el pecador gran grave que es de difamar no sabemos si Noah era justo suficiente para estar en esa generación en otra generación no podemos juzgar a nadie tenemos que quedarnos en la boca callados y a veces cuando vemos estas discusiones entre entre rabinos o no discusiones son formas de aclarar la ley que uno dice que él era justo en su generación pero si hubiese estado en otra generación no hubiese sido tan justo a veces si leemos a simple vista no entendemos y rápido cometemos el error de juzgar a los rabinos ah pero porque rabino dice esto porque dice esto mejor vamos a preguntar porque ellos dicen esto que hay detrás de cada mensaje de un rabino cada mensaje de estos sadikin que nos escriben estos comentarios de la Torah tantos libros que hay hay un mensaje atrás de cada cosa nosotros a simple vista leemos algo pero mientras vayamos profundizando como se profundiza en la Torah o se profundiza en cualquier mensaje de un rabino de estos grandes hay un mensaje atrás de cada cosa vamos a ver el mensaje en cada cosa y no vamos rápido a juzgar o a llegar a conclusiones primero hay que estudiar bien analizar bien y después cuidado si uno puede comentar pero mañana voy a hablar de la paracha antes del Shabbat no puedo ver los comments de las personas no sé por qué no me deja este no me deja agrandarlo si son muy grandes los comentarios no puedo ok aquí me dice Karina que hay que hacer un arca como no para protegernos de la mala inquietación eso es lo que puedo leer porque no me deja agrandar el comentario si hay que hacer un arca como tenemos que encerrarnos y no permitir que esa mala inquietación entre donde nosotros y vemos si vemos en el arca que Hashem le dio las instrucciones como construir el arca Soya Hashem nos dio las instrucciones en la Torah y a través de los Sadequim como construir un arca para protegernos de la mala inquietación vamos a seguir con el consejo de la Torah y de Hashem gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video den share el video bien importante gracias por sacar un tiempo para verme que que Hashem nos ayude y que Hashem nos dé el mérito de hacer lo correcto y de seguir el camino del bien Asako Baru ¡Gracias!